Altamira, Tamaulipas, un hombre fue encontrado colgado de un árbol la mañana de hoy martes, hallazgo que fue reportado por personas que caminaban por el lugar el cual es elegido la pedrera, al oriente del municipio de Altamira. De acuerdo con el Sol de Tampico el cadáver estaba semidesnudo y no presentaba huellas de violencia por lo que las autoridades investigan si el hoyo exiso se quitó la vida. Tras el llamado al número 911, agentes ministeriales arribaron al sitio señalado para tomar conocimiento de los hechos, así como personal de SEMEFO. La menor fue encontrada por sus padres en un charco de sangre, foto, el Sol de Tampico el cuerpo fue descolgado y trasladado a la morgue para realizarle la autopsia de rigor y así determinar las causas de la muerte del individuo. Las autoridades investigan si el sujeto que se quitó la vida, es el responsable de la muerte de una niña de 7 años misma que fue llevada por sus padres la noche de ayer lunes a un hospital con varias heridas provocadas con un arma blanca la cual desafortunadamente llegó sin vida al nosocomio. Estrella fue llevada a un nosocomio pero lamentablemente ya iba sin vida, foto, el Sol de Tampico lee también, la niña Estrella dormía en su cuarto cuando fue apuñalada 20 veces de acuerdo con el mañana la víctima respondía al nombre de Estrella N, de apenas 7 años de edad, la cual recibió más de 10 puñaladas. Se presume que el hombre localizado sin vida respondía al nombre de Juan y le decían, el gordo, los médicos del IMSS de la morita concluyeron que la niña fue violada debido a que presentaba signos de haber sido abusada sexualmente, lee también, la dejé sola por 30 minutos y volví, pero ella no reaccionaba, en esta nota, crimen Estrella Niña Asesinada Altamira Ejido La Pedrera